Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Plano Detalle. Los saluda Paola Pejoves. El día de hoy mi invitada es periodista y conductora de Té Perú. Ella ha conducido diversos espacios en nuestro canal de salud, de informativos, culturales y también Bicentenario. Vamos a conocerla. Muchos países han flexibilizado o han dado por terminada esta cuarentena obligatoria. Algo que estamos viendo muy a menudo durante la pandemia porque estamos pagando y comprando más por internet. Pero como siempre les digo, no se olviden de escribirnos a nuestra cuenta de Twitter. Doctora Angulo, usted nos está mencionando el tratamiento farmacológico. ¿Bajaron sus notas? ¿Os inventa excusas para no ir a clases? Estas podrían ser algunas señales de bullying que tu hijo o hija podría estar manifestando. Porque TV Perú, somos todos. Muy bien, Paola Moreno está con nosotros. Bienvenida, Paola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, ¿has hecho de todo aquí en el canal? Un poquito, pero lo que más me ha llamado la atención es, ¿qué ves? ¿Cuántos cambios de lo que se ha hecho en tan poco tiempo? Pues tienes ya seis años en el canal, ¿no es cierto? Seis años, sí. Pero para que todos los televidentes puedan conocer, Paola, ella estudió en España, ¿no? Tú dejas Perú a los 15 años. Sí, creo que muchos no saben mi historia. Bueno, mi mamá, como tantos peruanos, emigró a España. Y nos llevó a mi hermana y a mí. Yo tenía 15 años en ese momento. Estaba en el colegio. Y bueno, fuimos a España. Viví allí durante 10 años. Bueno, cursé el colegio, la universidad. Tenía mi vida realmente allí. ¿Te chocó España? Porque fuiste hasta el País Bajo. No, no. Yo creo que cuando tú eres así, adolescente, y llegas a un lugar nuevo, te adaptas rápidamente. Y realmente entré al colegio, hice amigos, ¿no? Entonces como que encajé rápido en la cultura, diría yo. Entonces me adapté. Dime, ¿y cómo decidiste estudiar periodismo? Bueno, tenía claro que quería estudiar letras, eso sí. Y de hecho, empecé derecho primero. Yo hice un año de derecho. Y cuando culminó ese año, dije, no, esta carrera no es para mí. Me parecía como... Muy aburrida. Uf, muy densa. Bueno, tenías además que aprenderte todos los... Es que son sustentaciones de casos también. Terrible, terrible. Y dije, no, eso no es para mí. Entonces decidí cambiarme a relaciones públicas. Periodismo tampoco era mi segunda opción. Pero ya no había vacantes para relaciones públicas. Y también había esa opción de empezar una carrera y luego a mitad, ¿no? Ya te puedes cambiar. Te puedes cambiar a la otra. Ya. Pero empecé periodismo y me encantó. Eso fue en la Universidad del País Bajo. En la Universidad del País Bajo. Ya. Periodismo y tu especialidad. No, es periodismo. Es periodismo. La carrera es periodismo. Periodismo. De televisión, de todo, reacción. De todo, ahí ves de todo, ¿no? ¿Qué diferencia tú encuentras en lo que has aprendido ahí en España a lo que estás practicando acá, ejerciendo acá en el Perú? Que ahí de repente los hacen leer más, analizar más. En realidad creo que el tratamiento de la información en sí, empezando, ¿no? Que fue algo que a mí me chocó mucho cuando yo vuelvo a Perú y empiezo a trabajar como reportera. Creo que el tratamiento ahí es distinto, quizás menos invasivo, podría decirlo, ¿no? Entonces, pero bueno, al final son estilos diferentes. No, y además cuando tú regresas, regresas, ya habías terminado ya tu carrera de periodismo, llegas a Lima y vas a otro medio, ahora tú habías como española. Claro, tú piensas que yo me fui con 15 años, como te comentaba, hice el colegio, me adapté, mis amigas, todo mi círculo era pues del País Vasco. Y cuando regreso, porque tomé la decisión impulsada por mi mamá, porque en el 2009 estalla la crisis económica en España. Y lamentablemente pues todo, todo empezó a ir mal, la escasez de empleo. Yo termino la universidad y estamos en una crisis brutal. Entonces, uno que realmente salía de estudiar y querías trabajar de lo tuyo, era casi misión imposible. No, es que no había trabajo. No había trabajo. No trabajó para nadie y yo les digo, yo viví en España también y periodistas hay un montón, o sea, es una carrera muy seguida y entonces a veces competir con los propios españoles, el tema del acento, de la nacionalidad también a veces puede influir, ¿no? Bueno, por ese lado el acento ya lo tenía. Porque eras una española más. Una vasca, como decían, era una vasca. Cuando regresas acá a Lima, sí tenías el acento. Claro, lo tenía muy marcado. Y cuando yo empiezo a trabajar como reportera, a los pocos meses de llegar aquí, se me salía todo el mote, todo el mote se me salía. Claro, tú hablabas una española. Y me decían, un momentito, tus locuciones están como muy, o sea, se nota esa diferencia. Y bueno, y poco a poco tuve que ir obviamente a modular mi voz, a empezar a narrar como narran aquí y bueno, de pronto ya fui perdiendo cada vez más, 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 más y ya se fue por completo. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primera comisión aquí en Lima? Mi primera comisión aquí en Lima, me acuerdo que fui a cubrir una denuncia de una madre de familia que denunciaba que su hija había sido víctima de tocamientos indebidos. Ese fue mi primer encuentro aquí en Perú con la televisión, con el periodismo. Claro, te diste cuenta que además, bueno, también en España pasan cosas horribles también, ¿no? Eso es a nivel mundial, pero el periodismo también te enfrenta a la realidad. Sí. ¿No? Así como vas a un sitio bonito, vas a un sitio que no lo es. Y sobre todo cuando eres reportera, cuando eres reportera no solamente es la experiencia que ganas, sino es vivir ese día a día, estás en los lugares donde ocurren estos hechos lamentables muchísimas veces y bueno, tú también como periodista sabes, ves de todo. Yo conocí Lima por el periodismo. Por supuesto. Había zonas que nunca había ido. Y a mí me pasó lo mismo también, ¿no? Y como decías, un día puedes estar entrevistando a un padre de familia que está denunciando tal cosa y al día siguiente entrevistando a un congresista, a un político, ¿no? Etcétera. Claro, a mí lo que me gusta de ser reportera, periodista, es que todos los días son diferentes. Que yo llegaba pero no sabía a qué hora iba a salir, ¿no? Y a veces iba a ser una comisión pero sucedía una cosa que nadie le había previsto y yo estaba vestida, por ejemplo, de traje, saco, pantalón blanco y fue, no sé, pues un incendio. A ponerse las botas. A ponerse las botas, ya te despintas y todo. Tus primeras experiencias además de reportera, entras a redactar, también tenías que redactar. El estilo era distinto también, el español. Sí, también, también. Allí como que es más directo las declaraciones que uno obtiene de los entrevistados. Generalmente cuando tú eliges las declaraciones, los bytes que se llaman, son muy cortos. Claro, porque una nota, ¿cuánto dura? Un minuto. Un minuto, pero también es como que sacas la palabra precisa. Ya, eso es lo único que necesitas, no necesitas más de ese entrevistado. Aquí sí podías poner 30 segundos o incluso un poco más, ¿no? Entonces, quieras o no algunos detallitos que van cambiando el tratamiento de una noticia en sí. Bueno, el periodismo también hace que nosotros tengamos que ser versátiles. Cuando llegas a TV Perú, ¿cuál fue tu primer proyecto? Bueno, te cuento. Yo pues fui un año reportera y la verdad que la experiencia me pareció muy buena. Aprendí muchísimo, conocí muchísimo. Pero dije, uy, yo creo que eso no es lo mío. Yo creo que a mí me gusta más sentarme y escribir. Entonces, cuando yo entro a TV Perú, postulo a un puesto como redactora. Y entro como redactora. Y de hecho, yo estuve como redactora muchísimos meses en el noticiero de la noche, los sábados, y me pusieron en la sección de internacionales. Sí, me acuerdo, yo me acuerdo de eso, claro. Y bueno, yo de verdad durante mucho tiempo así también colaboraba con algunos informes especiales. Siempre he sido, además de meterme en la isla de edición. ¿Te gusta mucho investigar? Sí, investigo y cuando hago algo que me gusta, estoy desde principio a fin. Entonces, estaba con el editor viendo cómo iba armando la pieza. Entonces, como que me gusta. Soy un dedo en ese sentido, ¿no? Bastante perfeccionista. No sé si para mí o para mí. No, pero está bien. Es que tiene que ser así. Es ser profesional y de cual... Ser periodista no significa solamente salir en la tele, hacer notas también. Periodista es el que escribe, periodista es el que edita, el que está en toda esta cadena. Todo el proceso. Todo el proceso, para que una nota salga al aire, hay varias manos que han pasado por ahí. Eso es. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo entras? Y bueno, cuando entras y cómo... Entonces, yo entro como redactora y bueno, de pronto surgió una idea en prensa de armar un programa de salud y bueno, por cuestiones del destino, me dijeron, oye, Paola, queremos que tú hagas el programa. ¿Con Leslie? ¿Esa fue con Leslie Soto? No. Estaba yo primero. ¿Ya? ¿No? Y me dije, bueno, nunca mi intención había sido, sinceramente, conducir un programa. O sea, nunca mi intención fue ser presentadora de televisión. ¿Ya? Nunca, porque yo soy muy tímida realmente, soy introvertida. A mí el hecho de que me entrevisten... Tímida no parece. A mí el hecho de que me entrevisten es como que, no sé, me hace un poco raro. No, pero te gusta la comunicación y te gusta el mundo de la televisión. Eso sí, eso sí. Ya, pero ¿qué pensabas? Que de repente es un tema que no conocías y de repente un poco de miedo. Ahora, algo que tengo, soy muy echada para adelante. Ya. Entonces, a mí me propones algo y yo, ahí que voy. Tiene que ser así. Entonces, yo digo, ok, un reto nuevo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Y te acuerdas? ¿El primer programa cómo fue? Ay, el primer programa... ¿Nerviosísima? Sí, claro, claro. Estaba nerviosa. ¿Cuál fue el tema? Creo que fue, no sé si fue sobre el oro de cabeza, ¿no? Algo así, algo así. Sí, pero la verdad que poco a poco ahí ya fui encontrando porque uno, pues, al inicio no sabes para dónde ir, como que también quieres marcar tu estilo, ¿no? Tienes tu esencia. Y, bueno, así fue como empecé en la conducción en TV Perú. Bueno, no, y además, acá Paola ha estado en noticieros. Si te pones a preguntar, ¿te gustan más noticieros, programas específicos o todos? Porque acá creo que tanto tú y yo hemos hecho diversos temas. Sí, 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 sí. En realidad me jala todo, me jala todo, ¿no? Ahora, sí es cierto que desde hace ya buen tiempo vengo haciendo programas más de entretenimiento. Aprendo en casa, pues, poco tiene que ver con los noticieros. Bueno, no, pero eso, por ejemplo, lo vamos a tratar quizás en el próximo bloque, pero en el cual, lo que es noticias, porque tú has estado desde el 2017, se dieron eventos muy importantes en el Perú. Claro. Entonces, era un, pues, este, no sé si llegabas a ser reportera aquí también. ¿Salías o no? No, 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 sí, reportera, no, nunca. Ya. Bueno, hacía hoy en salud y luego, pues, a la par también algunos noticieros, me convocaban para algunos noticieros. El 7.3 también estaba. Ajá, en ese entonces, o justo coincidió con la llegada del Papa, ¿no? Entonces, también, este, fui parte de la cobertura. ¿Dónde te tocó? Aquí, en el estudio. Ya. Ajá, en el estudio, pero claro, todas esas son experiencias que, quieras o no, van sumando, van sumando mucho. Es que es bonito, yo digo, el periodismo es, te tiene que usar para poder ejercerlo tranquilamente, porque, de repente, te absorbe mucho tiempo para tu vida personal, ¿no? Yo te lo digo, mamá, como soltera, no tenía problema, pero ya con un hijo a veces uno lo piensa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Seguimos en Plano Detalle en un programa, como dicen, de Paolas. Vamos a hablar de Paola, periodistas. Hoy en Salud, estuviste en la Junta Médica. Ese es un reto bien importante, ¿no? Porque tenías a diversos médicos hablando sobre un tema de salud que a veces uno no conoce. Claro, pero el primer reto, Pao, fue que Hoy en Salud era un programa grabado. Ya. Y cuando arranca Junta Médica, me dicen, va a ser un programa en vivo todos los días. Y con preguntas de la gente. Claro, con preguntas de la gente, con un panel de doctores. Wow. Y yo estaba... ¿Y qué te pusiste? Por ejemplo, ¿habían temas? Pues, a veces uno no maneja todos los temas. Al final me volví una doctora, creo. ¿Aprendiste eso un montón? Aprendí un montón, aprendí un montón. Y ya con la práctica también, ya pues uno maneja los términos, ya con los doctores conversábamos, o sea, tranquilamente. Bueno, lo importante era siempre aterrizar los contenidos, aterrizar los términos. Es que por eso es importante un periodista con los médicos, o con los otros especialistas, porque son los que dan más o menos, lo pueden ir guiando y viendo cuándo es la información. Hay temas difíciles si uno se pone a pensar, y yo decía, cuando, por ejemplo, programas de salud, ¿se les acabará los temas? No, no se acaban, siempre hay algo nuevo. Pero sí es un reto, porque hacer un programa de salud es un programa, es duro, no estás hablando de salud, o sea, también entre que tienes que mantener un poco la formalidad, pero tampoco ser extremadamente, quizás, no sé, como tiesa. O sea, tienes que saber manejar, porque también tienes a doctores que vienen de un ámbito que es cero televisivo, entonces tú tienes que buscar la forma de que ellos se sientan cómodos, de que se suelten, de que conversen con la cámara como si fuera el paciente que están atendiendo en ese momento. Y de verdad que fue una experiencia muy bonita la de Juntamérica. Eso duró hasta la pandemia, ¿no? Hasta el 2020. Hasta el 2020. Pero paralelamente, te dieron el reto de Aprenda en Casa. No, eso fue justo en pandemia. En pandemia, fue el 2020-2021, ¿no? En el 2020, bueno. Fátima estuvo para inicial, tú eras... Yo era primaria. Primaria. Yo era primaria, y eso también fue otro reto, porque choque para mí. Venía de hacer un programa de salud, y de pronto me dicen, Pau, ¿la vas a hacer Aprenda en Casa y vas de primero a quinto de primaria? Y yo me quedé como, wow, o sea, el público infantil es el más difícil que puedes tener. O sea, ¿cómo captas la atención de un niño que no está bien? Y si no le gusta, ya sabes, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Fátima, que tenía inicial, que son los chiquitos más o menos, y como que más fáciles de llevar. ¿Qué relación, qué feedback había con los niños de primaria? Bueno, para mí es buena. Yo el primer día tenía mucho miedo, porque dije, uy, nos van a dar con palo. Dije yo, porque de repente quieren que sea una profesora la que dé las clases, y qué hace una periodista enseñando a los niños de primaria de Aprenda en Casa. Y yo, de hecho, vi también cómo había sido mi proceso y mi evolución. Yo empecé de una forma en Aprenda en Casa, estaba mucho más dura, mucho más rígida. Porque tenías que dar, era como una charla. Claro, o sea, si bien era este estudio, Pau, vacío, solamente pared blanca. Y en mí me decían, bueno, tú te tienes que imaginar que por aquí salen animalitos, por aquí salen globitos, por aquí salen ciertas cosas. Tienes que hacer como que estás en un tren. Tienes que hacer como que estás volando. Tienes que bailar. Pero, ¿conversaste con alguna profesora? Nada. ¿Nada? Yo solita, bueno, creo que nosotras, solas, autodidactas, por nuestra cuenta empezamos a buscar, empezamos a mirar, y por ahí preguntamos, oye, ¿está bien por dónde estamos yendo? Sí, está bien. Y además iba prolongando el estado de emergencia de la pandemia. Lo que pensaban que iba a durar un mes, dos meses, y me decían, no, parece que este año no, no. Sí, sí, sí. Y ahí sí, el siguiente año. O sea, fue difícil para ustedes también. No, y además tú piensas que era un momento en el que nadie sabía cómo se comportaba esta enfermedad, y nosotras veníamos todos los días aquí al canal, sin mascarilla, ¿no? Y nos plantábamos frente a la cámara con una sonrisa para hacer este programa. ¿Te llegaste a enfermar durante ese programa? No, no. Nunca me, recién me enfermé el año pasado, ya con mis tres dosis de la vacuna, puedes creer. No te puedo creer, ya. A mí no me hagas ahora, según yo, lo que es lo que yo creo. Pero fue un momento difícil, ¿no? Porque veníamos al canal y con todos los cuidados, había gente pues que cubierta, ¿no? Teníamos que lavarnos las manos a cada rato. Y un momento de incertidumbre, yo dije, ¿hacia dónde vamos? Claro. No, de hecho, o sea, acabamos de grabar Aprende en casa, salíamos corriendo así del estudio y casi, casi llegabas a tu casa y quemabas tu ropa. Sí. Porque no sabías si podías estar contaminada, si llevabas el virus. En mi casa, en mis zapatos, mi esposo me decía, a mí tú acá afuera, mándate, tenías que dejar todo porque yo era la que salía de la casa. Y tu familia, tú imaginas que súper preocupados porque estabas acá. Bueno, yo menos mal vivo sola, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenía la preocupación de que de repente yo podía llevar la enfermedad a mi casa cuando llegaba y estaba yo nomás, ¿no? Pero ellos se reían porque me decían, ¿qué haces tú presentando ese programa para niños? Y yo, bueno, pues mira, retos, retos que de pronto te tocan asumir y aprendí muchísimo. O sea, de verdad que aprendí demasiado con Aprende en casa. Por ejemplo, también has hecho, porque entre todas las cosas que he hecho Paola, ha sido caso por caso, ¿no? Un programa legal. Legal y legal. Pero, ¿sabes cuál es lo importante de eso? Porque eso también lo hizo Fátima. Era que presentaban un caso y ayudaban a la persona a qué debía hacer. Porque a veces lo que falta es, tengo que sacar un trámite para algo. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y ustedes eran las personas que los guiaban. Claro, estos trámites burocráticos. Servicio a la comunidad, servicio público. Sí, era... Y de verdad, era bonito el planteamiento que tenía el programa. Porque no era, pues, un programa como que... Aburrido. En un estudio, no. Si no, era que estábamos en un co-working, no me acuerdo. Estaba Sofía, ¿no? Con Sofía también, que muy buena la experiencia con ella. Era una especie también como que éramos actrices. Entonces, porque teníamos un guión de, oye, tienen que hacer como que llegan, ¿no? De un sitio, se sientan, tienen este diálogo. O sea, era, fue otra experiencia completamente diferente. Y de verdad, yo me sentía como un poco actriz, ¿no? Porque era, ya, corta. Otra vez, el mismo gesto, corta. Otra vez, o sea, porque para luego en edición se armaba el programa completo. Y, bueno, había una continuidad. Pero sí, justamente ese era el fin, ¿no? O sea, que las personas puedan saber cómo realizar ciertos trámites cotidianos que uno se encuentra en su día a día. Y que a veces, pues, uno no sabe cómo hacerlo, o a dónde acudir, o cómo es el procedimiento. Es que es verdad. A veces te preguntan, ¿cómo puedo hacer para sacar la partida de nacimiento de mi hijo? ¿Dónde tiene que ir? Y te haces una bola. Una bola y de repente vas. Lo que tienes que ir, por ejemplo, que hay, pues, RENIEC, hay incluso máquinas en las cuales tú pones y online puedes pagar. Entonces, son muchas cosas que parecen obvias, pero que la gente desconoce. Claro. Y el servicio a la comunidad es muy importante, ¿no? Eso. Y sobre todo tocamos muchos temas relacionados con el ámbito digital, ¿no? Hoy en día, oye, me roban el celular. ¿Qué pasa si por ahí se meten a mi cuenta? Claro. ¿Y me roban el dinero? ¿Qué hago? ¿Cómo proceder? ¿Cómo bloqueo? No solo el celular. ¿Cómo hago para que el banco me reconozca lo que me han robado, por ejemplo? Y eso, sobre todo, ¿qué hace? Que ustedes aprendieran muchísimo. También en casa, en modo bicentenario, cuando hiciste, tú grabas en casa, ¿no? Claro, este programa comenzó en el 2019. Ya tiene cinco años. Pero que te llevan la cámara a tu casa y ese es el set en tu sala. Claro. Cuando comienza la pandemia, mi productor dijo, bueno, aquí nadie para. Y nosotros, mi casa se convirtió en el set de televisión. Porque nosotros grabamos siempre en exteriores. ¿Esa es tu casa? Esa era mi antigua casa. Ya. Y bueno, ahí llegaba mi camarógrafo y movía absolutamente todo, ¿no? Para buscar la iluminación correcta. Armaba todo su set de televisión. Oye, pero qué bueno. Pero era todo un drama porque, claro, había bulla en el edificio. Pasaban los carros. Entonces, pues quizás había que repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que saliera limpio. Dime, pero la pandemia, gracias al trabajo, creo que ayudó a muchas personas a salir adelante. ¿Tú sientes que el trabajo te pudiese soportar toda la presión que era la pandemia, la COVID? Sí. Y si te soy sincera, yo no sentí tanto la pandemia como otras personas porque como nunca dejé de trabajar. Igual que ya. Y no estaba en cuarentena en casa, sino que salíamos al canal. Entonces, de alguna forma, había esa pequeña distracción. Obviamente con el miedo porque no sabías lo que estaba sucediendo y cómo iba a cambiar este virus, cómo iba a mutar, etc. Pero dentro de todo, a comparación de otras personas, yo siento que no la pasé tan mala. Dime, ¿y qué pasaba con la pandemia? Porque al final tu familia está en España, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ellos se contagiaron como tres veces. Ya. El contacto con el mundo exterior, porque tú vivías sola. Podías venir al canal, pero había momentos en que estabas en tu casa. Ese contacto, ¿eras mucho de reuniones Zoom, de estar contactando con sus amigos y todo? No tanto, ¿ah? O eres más introvertida ahí. En ese sentido, sí, soy introvertida. Bueno, por ahí, bueno, conversabas con alguien. Con mi mamá, sí, de llamada, con mis hermanas. Pero, por ejemplo, eso que hizo mucha gente que incluso entraba a una discoteca, ¿no? De forma digital o conciertos, no. Nunca me animé a tanto. Dime, ¿te podés pensar todo lo que has avanzado en tu carrera? ¿Qué hubiera pasado si Paola Moreno se hubiera quedado en España? ¿Cómo te ves? ¿Qué hubiera pasado? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. La verdad que se lo dejo con una incógnita. Porque es difícil, y eso también lo que se puede hablar, y le podemos contar a los televidentes, es porque es difícil también en España, peor con la crisis, en la cual se quedaron sin trabajo muchísima gente. Claro. Gente joven, ¿no? Que de la noche a la mañana, pues. Y tuvieron que ir a vivir a la casa de sus padres, y vivir a veces mucho de ellos de la pensión de los padres. Entonces, una crisis que los cuales, yo no sé si completamente han salido 14 años después, ¿ah? Y no, de hecho sigue todavía en crisis España, y yo creo que todavía le queda mucho. Le queda mucho, porque encima vino pandemia, los golpeó nuevamente, entonces, como que ahí están, ¿no? Yo, ¿por qué es que decido venir a Perú? Yo termino la universidad, empiezo a hacer prácticas en una agencia de televisión, que es como que el servicio de noticias de un canal que se llama Telecinco. Ya. Ah, ya. Entonces, yo entro como practicante, y cuando termina mis prácticas, el editor jefe me dice, mira, Paola, nos ha gustado tu trabajo, queremos que te quedes reemplazando a los periodistas que van a salir de vacaciones. Bueno, yo saltaba en un pie. ¿Estás presentando o estás escribiendo? No, reportera. A reportera, ya. Y yo saltaba en un pie porque dijo, wow, esta oportunidad así nomás, no se la dan a mucha gente porque no había trabajo. Es difícil. Y bueno, yo estuve toda esta temporada, el verano. ¿Y qué hacías? ¿Qué tipo de notas? Reporteaba de todo, de todo. Mira, me iba hasta cubrir partidos de fútbol, imagínate. Bueno, eso ya está aprendiendo. Pero no te mandaban a hacer esas del espectáculo que es, que en España es toda una especialización de la crónica rosa. Porque recuerdo que como yo estaba en Bilbao, no es una ciudad pequeña, quizás si hubiera estado en Madrid, probablemente me hubieran mandado, pues no sé, andá, vete a perseguir a Isabel Pantoja, ¿no? Algo así. No, pero es que había gente especializada. Yo conocí a uno que su trabajo era perseguir a la Pantoja. Y era todo el día en la puerta a ver qué hacía y yo decía, y él iba a parar en moto, ¿no? Entonces, y le tenía que preguntar, 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 no te respondes. Claro, al final te convertías en un paparazzi al final. Claro, entonces él decía, ya estoy cansada porque ya la Pantoja me odia. Obvio, si estás todo el día en la puerta, pero ser reportero es distinto ayer también, ¿no es cierto? Hay que, se especializan por temas a veces, ¿no? ¿Cómo que también, no? Y en verano no trabajan algunos. Y se respeta mucho el horario. El horario. El horario laboral es de ocho horas, finalizas tus ocho horas y si te tienes que quedar, porque la comisión así lo demanda, ya empieza a correr lo que vendría a ser tu pago de hora extra. Y el país vasco, que, por ejemplo, ¿tú aprendices vasco? Eh... ¿Eusquera? Es. Es significante, no. Difícil, me parece. Es muy difícil. Ongu y todo rico. Bienvenidos. Bienvenido. Y mi esposo es riojano y sabe algo de eusquera. Me parece un tal trabalenguas. Sí, yo, muy complicado. Y recuerda que cuando yo llego allá al colegio, como no era vasca, entonces estaba exenta. Entonces yo nunca di eusquera. No tenía la obligación de cursar esa asignatura. No como Cataluña, que sí los obligan a... Claro, o sea, ahí si no sabes hablar catalán, estás frito. Ya. No en el país vasco, pero para trabajar en la televisión pública vasca, tienes que saber eusquera. Entonces eso era un límite para mí. O sea, ahí sí me limité porque yo no sabía hablarlo. Vamos a hacer una pausa, Pau, y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Seguimos con Paola Moreno. Bueno, ahora vamos a hablar de Modo Bicentenario. Es un programa que aún está al aire, que fue más allá del año 21, pero que cuentan historias de peruanos y de peruanas que han hecho algo importante por nuestro país. Que te ha gustado, me imagino, en la investigación, porque habrán peruanos conocidos, pero hay otros que no. Y la gran mayoría son peruanos anónimos, realmente. Y creo que esa es la magia del programa y es un poco el alma, ¿no? De Modo Bicentenario es un programa cultural que nació en el 2019 con una franja chiquita de media hora y que luego se fue transformando en lo que es ahora, ¿no? Con miras al 2021, en un inicio, pero ahora estamos con miras a Ayacucho 2024. Por supuesto, además de que las historias de los peruanos y de las peruanas que han salido adelante se deben conocer, ¿no? Y sobre todo en pandemia. En pandemia no sabes la cantidad de historias que contamos de gente resiliente, gente emprendedora, que dejó lo que había estado haciendo toda su vida y que por esa situación cambió y se dio cuenta de que el hobby ahora era su forma de vida, su fuente de ingreso. Eso fue increíble y eso es lindo, de verdad. ¿Qué historia te ha gustado, por ejemplo, te ha impactado de las que has conocido? Porque hay historias del pasado, pero también del presente. ¿Alguna que te ha impactado? Mira, me gusta mucho porque en el programa le damos sobre todo voz a las mujeres, ¿no? Muchas mujeres del pasado, como Matías Arrimachi, ¿no? Que algunas son conocidas, sí, Micaela Bastidas, pero hay otras tantas que la gente no las registra como parte de la historia, ¿no? Y creo que eso es un punto importante del programa. Hacemos mucho hincapié en el tema de las enfermeras en la pandemia, de las doctoras, en las mujeres, en las que están a cargo de las ollas comunes. Entonces, también tenemos muy en cuenta la inclusión, es parte fundamental también del programa. Y sobre todo, el conectarte con la cultura. A mí es un programa que me ha permitido conectarme realmente con sentirme peruana, con sentirme orgullosa de mi identidad. Yo ni siquiera soy de Lima, yo soy de Tarapoto, toda mi familia es de la región San Martín. Y me acuerdo el año pasado fuimos a grabar un programa con motivo de las fiestas de San Juan. Ya. Pues yo estaba en mi salsa, me sentía, te lo juro, muy orgullosa de compartir con mi gente las raíces, ¿no? Las costumbres. Y eso es lindo y eso es lo que quiero transmitir también con este programa, ¿no? La semana pasada estuvimos en Ayacucho. Porque viajas también, ¿no? Viajamos muchísimo por todo el Perú y pude conocer la historia del señor Porfirio Ramos, que es un artesano, uno de los principales exponentes de las tablas de Sarwa. ¡Qué bonito! Y él nos abrió las puertas de su casa, nos abrió las puertas de su taller, nos contó su historia. Que, bueno, él aprendió desde muy chiquito a pintar las tablas de Sarwa porque su padre le enseñó y a su padre le enseñó al abuelo y así sucesivamente, ¿no? Es que lo que pasa es que eso te permite, porque también hay tu trabajo de reportera, eres periodista en el campo. Yo sí creo que los periodistas tienen que hacer calle. Claro. Tienen que ir a los lugares. Tienen que ir para poder sentir esa conexión con el público. Sí. ¿No? Porque el público y la gente, las historias, se conocen conversando, ¿no es cierto? Y además, eso, yo imagino que lo principal que va a quedar para el archivo del país. Claro, es un legado. Es un legado, ¿no es cierto? En los cuales hablar de racismo, xenofobia, clasismo, ya no caben en esas épocas. ¿Tratan ustedes también esos temas? Por supuesto. Por supuesto. Continuamente, ¿no? Tenemos muchas conversaciones con activistas, porque es increíble que estemos en pleno 2023 y tengamos los mismos problemas que teníamos hace 200 años y que todavía no hemos podido resolver. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos realmente con estos temas y es parte fundamental del programa. En otros programas que también has hecho, porque Pau está en varios, ¿qué está pasando? Estuviste en una etapa. ¿Qué está pasando? ¿Te gustó? ¿Qué está pasando? Pero fue casi el inicio, ¿no? No, al contrario. Yo estuve porque este programa comenzó con Caro, Salvatore, luego estuvo Perla. El que estuvo desde el inicio fue Nicolás. Ya. Y bueno, la última temporada la hicimos, miento, porque todavía es una temporada actual, ¿no? Pero en ese momento, Nicolás y yo estuvimos al frente de qué está pasando. Súper experiencia. Me encantó porque volví un poco a ser... Prensa. Prensa, pero de una forma diferente. Es un programa que es muy ágil. Tú no tienes un pronter, tienes una pauta, efectivamente, pero te permite mucho la improvisación. ¿Qué momento te tocó de las informaciones que es? Ya estamos casi en el momento de la vacunación. Ya. ¿No? De la pandemia. Pero también abordamos temas políticos. Bueno, ahora es la coyuntura del día a día. No, y además, por lo cual, tú tenías a Nicolás como el magnífico compañero de conducción que te va guiando. Y la idea es esa, ¿no? Que se vea una complicidad, ¿no? Cuando se conduce de dos, uno tiene que transmitir, te ponen de acuerdo con él, vamos a ver qué vamos a decir. Porque los vivos uno sabe lo que va a pasar. Ajá. Y yo también soy muy observadora, entonces él obviamente tiene más experiencia, me gusta aprender. Y la verdad que teníamos una súper buena química, ya los dos nos conocíamos muy bien, nos matábamos de risa en el programa. Es que esa es la idea, ¿no? Divertirse y hacer lo que te gusta y que te pague. Me parece perfecto. Bueno, las memorias de Té de Perú, que eso lo trabajaste con Johnny, ¿no? Con Johnny Sánchez Sierra. Un proyecto también bonito, porque es un proyecto de archivo. Oye, ese proyecto sacó, me acuerdo que creo que fue de los programas de humor de Té de Perú. Claro. Porque estamos hablando de que... Esrafalario. Esrafalario, que son... y además entrevistaban, ¿no? A los personajes, a personas que te podían ir guiando. ¿Tenemos un archivo histórico en Té de Perú y Radio Nacional? Un archivo enorme. Impresionante. El de Radio Nacional todavía falta buscar, pero hay archivos. Dices que tiene 86 años la radio. Sí. Imagínate también lo que tiene Té de Perú. Claro, en Té de Perú, imágenes en blanco y negro. Y sobre todo que podías conversar con personas que en su momento fueron parte de esas producciones y te contaban las anécdotas, ¿no? Lo que sucedía detrás de cámara, cómo se crearon esos programas, de quién fue la idea, cómo así decidieron que tal persona fuese el conductor o la conductora. Corazón Serrano, ¿no? Que era un programa que le abrió las puertas a la música folclórica. Disco Club. Disco Club. Imagínate con Gerardo Manuel, que en ese entonces pues era el programa de música estrella en el Perú. Claro, es que antes la música pues no había Spotify, chicos. No había Spotify, entonces era o la radio, o te compras el disco, o Gerardo Manuel lo que hacía era contarte que estaba de moda. Claro, te acercaba a lo que estaba pasando en el mundo aquí. Dime, y ese archivo es sobre todo el trabajo de estar viviendo bastante, porque hay muchos archivos que también se han perdido, porque antes de los VHS y de eso había los carretes que habían que revelar. O sea, por la humedad de Lima tampoco nos han mantenido, ¿no es cierto? No, no ayudaba, no ayudaba. Pero hay gente que ha dado archivos porque hay gente que grababa. Sí, 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 incluso productores que hasta ahora conservan videos de sus programas. Ay, se me ha ido el nombre del programa que hacía Sergio Galeani. Ah, este, Locademia. Locademia, ¿no? Por ejemplo, para ese programa nos brindaron muchas de las imágenes porque... Ellos mismos tenían sus archivos, seguro. Sí, 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 ¿no? Y también fue súper divertido hacer ese programa porque ellos eran unos irreverentes, hacían lo que les daba la gana aquí en TV Perú. Y fue algo que rayó en su momento también. Yo no sé si se podría hacer ya en esos tiempos. Acá en TV Perú he dicho, mira, muchísimos programas. Muchísimos programas que a veces tú dices, ¿qué? ¿Aquí nació? Sí, aquí nació y había programas de infantiles. Mirta Ibáñez. Mirta. Mirta, yo la he entrevistado en el 2009 que ella hacía un programa algo de emprendedores. No, me estoy confundiendo. Fátima. La que era la profesora, creo que era... Ah, Mirta Patiño. Mirta Patiño. Mirta Patiño, acá, claro. Acá es desde la televisión en blanco y negro. Y ese proyecto, muy bonito, Paola, y lo grababa una vez por semana. Sí, sí, sí. Porque como te digo, era un trabajo de biblioteca, de investigación, hablar con las personas que formaron parte de estos proyectos. Pero sí, de verdad que fue bonito escarbar un poco ahí en la historia del canal. ¿Cómo vas tú con el tema digital? ¿Qué te parece? Que deberíamos ya trabajar más en ello. ¿Te gustan? ¿Te gustan las redes? Yo tengo que admitir que soy un poquito recelosa a lo digital. No soy muy tecnológica, que digamos. De hecho, recién me he creado TikTok. No puedes creer. No siempre decía, ay, no, TikTok no quiero. Bueno, yo tengo recelosa, pero, por ejemplo, ¿eres de las que usas para trabajo? ¿Y tu vida personal aparte? Generalmente, como que mita a mita, ¿no? Pero, o sea, a mí me encanta la televisión. Yo me paro frente a una pantalla y muy bien presento el programa. Pero eso de estar grabando a metado del día y contando a la gente lo que estoy haciendo, no. No, o sea, si utilizo las redes sociales es porque también está vinculado a mi trabajo. Y de esa forma quisiera anexarlo, quisiera en todo caso ir desarrollando un perfil en redes. Mira, pero porque ahora con las redes sociales también se ha democratizado la información. Ahora, mucha gente, mucha gente joven que no es periodista, no es comunicadora, están en redes. Y tienen millones, hay tu competencia, hay millones de visitas. Yo estoy sorprendida con un chico que habla sobre cuida jaguares y felinos en México. Ocho millones y medio de seguidores. Me he desmayado cuando he visto la cifra. Pero no es comunicadora, es un veterinario, ¿no? Entonces, la comunicación. Hay que estar ahí porque son los jóvenes que ven redes. Eso es. Y uno tiene que empezar a trabajar en contenidos que vayan dirigidos a ellos. Y bien hechos. Efectivamente. Porque nunca nos olvidemos que al final nuestro objetivo es entretener. Quizás el contenido puede estar muy bueno, pero si no es entretenido, cambian y se acabó. Entonces, esa es parte también de nuestra responsabilidad. Y sí, ¿no? A veces uno siente que, caramba, yo que he estudiado cinco años en una universidad y ahora viene otra persona y tiene un montón de views y ya tiene trabajo, ¿no? Yo creo que están los jóvenes con la forma y falta el fondo. Ahí es el trabajo de los especialistas. Uno es la que se tiene que adaptar. Entonces, yo me tengo que adaptar a los nuevos tiempos, a la era digital y bueno. Mucha gente abre su canal de YouTube y son independientes. Claro. O sea, hoy en día el fotógrafo también está celoso porque dice, ahora todo el mundo es fotógrafo. Todo el mundo tiene un celular con una cámara con buena resolución y cree que porque hace una foto que parece bonita y es fotógrafo. El chat GPT también creo que están con problemas de perdirlos o no. Porque ahora tú haces con la cara de alguien y le pones en el cuerpo de otro y... Incluso hubo una universidad que creó una presentadora de noticias a través de la inteligencia artificial. Ah, eso es competencia. Eso es competencia. ¿Tú cómo te ves aquí unos, ponte, 10 años? ¿Siguiendo periodismo? Sí. Sí, sí. ¿Hacer investigación, periodismo de investigación, informativo o no te cierras a ningún formato? Creo que como hasta ahora nunca me he cerrado a ningún formato, pero sí que siento que el periodismo cultural me llama bastante. Y eso se lo agradezco justamente a modo bicentenario porque te permite conocer otra rama del periodismo. Más que el político. Que va más allá de prensa, política, que de verdad, si me preguntas, o te quisieras sentar a hacer un programa político... O economía. O eco, no sé, ahí sí me lo pensaría. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Muy bien, seguimos en plano detalle hablando con Pablo Moreno. Estamos hablando, pues, de cómo vemos el periodismo en la actualidad, ¿no? Porque ha cambiado mucho lo que yo estudié, ya totalmente descartado, creo que me quedo con mis estudios de ética o filosofía o de historia. Pero ahora es la tecnología, ¿no? La tecnología que se está comiendo todo, por lo menos la atención, ¿no? Y yo veo a veces cuál es el futuro de la televisión, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el futuro de la radio? Adaptarse y migrar a eso, definitivamente, ¿no? De hecho, ya muchos canales de televisión tienen su noticiero digital, tienen sus programas en un formato digital. Porque, bueno, yo no puedo decir televidente, ¿no? Si no, el usuario que está consumiendo un tipo de contenido quiere tener la batuta, ¿no? De cambiar o de simplemente adelantar a la parte que realmente le interesa. Por eso, por ejemplo, ahora en YouTube están un montón de conocidos con sus canales de YouTube de sobreconversaciones. Eso ya lo iniciaron las mexicanas, las argentinas, los españoles, que tú bien sabes. La conversación es un arte. Coloquial, también. Y una conversación como distendida, coloquial. Es que tiene que ser así. Sí, estábamos comentando que a nosotros nos gusta, porque sabemos de España, hay un programa de las tres puertas de María Quezado de Televisión Española. Que son tres personajes con 30 minutos. Pero sobre todo que se ve que te involucras en la conversación. Hay que estudiar al personaje también. Además, porque creo que parte del objetivo es buscar el lado humano de ese personaje. Entonces, si las redes te piden autenticidad, ¿no? Porque ahora ya no quieren un mundo de fantasía que antes te daba la tele. Ahora lo que se busca es saber la historia de la gente, ¿no? Porque no todo el mundo lo ha pasado bien. No toda actriz maravillosa, hermosa que tú ves, tiene una historia detrás, ¿no? Que también la ha pasado mal. Personas que sufren de problemas de ansiedad. Y ahora, otro plus que tienen estos programas en redes es el tiempo. En televisión, el tiempo es un corto, ¿no? O sea, te dicen, oye, tienes cinco minutos para una entrevista, máximo diez minutos. Pero en redes, el invitado tiene la facilidad de extenderse, de comentar tranquilamente. Son programas que duran hasta una hora y media, ¿no? Ya depende ya si tú quieres escuchar todo o no. Mira, hay para todos los gustos. Yo soy la idea que debería, depende, máximo treinta minutos o una hora. Depende del invitado. Pero sobre todo es eso de que en el Perú, sobre todo, nos falta conversar. No conversamos, no hablamos de los temas. Nos da miedo algunos temas que no conocemos. Y a veces, cuando tú preguntas, señora, ¿qué le parece lo que ha hecho? Ah, no sé, no sé, no quiero hablar. Cosa que no pasa en Argentina o en España, que saben, ellos hablan de todos los temas. Entonces es eso, ¿no? Que nos falta más hablar entre nosotros, comunicarnos. Eso es. Que es la base, además, la comunicación. Yo digo, comunicador que no comunica, entonces no sé en qué es lo que está haciendo. Pero sobre todo esos formatos, por ejemplo, de, ¿te gusta el contacto con el público, con las llamadas? Porque lo tuviste con Junta Médica. Con Junta Médica, sí, sí, claro. Y que podrían decir cualquier barbaridad también. Ese es otro tema. Es lo que pasó una vez, ¿no? Ese es otro tema que no sabes, si bien las llamadas pueden ser filtradas, pero en el momento en el que la llamada entra al aire puede pasar cualquier cosa. Y uno ahí también tiene que estar preparado para saber cómo afrontar ese momento, ¿no? Afrontar ese, claro. Pero uno tiene que saber direccionar, ¿no? Creo que ahí está parte de la chamba, direccionar bien. Yo me acuerdo también una cobertura que hiciste con Fátima, ¿fue de Festival de Cine? Sí, hace varios años. ¿No? El Festival de Cine de Lima, ¿no? Que las hicieron todas guapas. Estábamos, estábamos de gana. Ah, están en Hollywood. En la red carpet. Están todas ahí pasando. Pero es eso, ¿no? O sea, la versatilidad. ¿Te gusta el cine? Sí. Gran maestra, por cierto, Fátima. Fátima ha hecho de todo. Yo aprendo mucho de ella. Fátima, yo te digo, es muy versátil, pero es comunicadora. Y yo creo que a mí los periodistas estudiamos comunicación y podemos hacer todo. De repente no sabes mucho de deporte, pero aprendes. Lees. Y también que te gusten los retos, ¿no? Porque hay mucha gente que no le tiene pánico, entonces no asumen nuevas aventuras que puede traer cosas súper bonitas. Bueno, pues por eso está la competencia y hay tanta gente, tantas promociones. Y tú me estabas comentando que a veces no todo el mundo, ahí en España, que la competencia era dura, pues, ¿no es cierto? Sí. Tanto por el acento, por la nacionalidad, o porque no hay tantos cupos. Eso. ¿No? Sobre todo eso, ¿no? Porque no hay mucho trabajo y es obligado que muchas personas como yo tengan que salir, ¿no? Del país para poder trabajar de lo que han estudiado, para trabajar de su profesión. ¿Y nunca has escrito blogs? Habla que también hubo mucho a boga en España con los blogs. Como te comentaba, siempre he sido un poco así. Pero para escritura, pero el blog a veces había de modas, de lo que sea. No, nunca me animé. Pero sí, algún día he dicho que voy a hacer un blog así de crítica culinaria. Claro, eso es bien. Es que falta, falta. O sea, yo creo que cuanto más especializado estés, mejor. ¿No? El periodismo gastronómico con todo lo que tenemos de maravilloso. Claro. Obviamente yo no con esa expertise que tiene un crítico gastronómico, pero me dicen que mi paladar es bien exquisito. Ya. Entonces yo creo que para comentar a otras personas como yo que también quieren buscar un restaurante y quieren saber si es rico, si no es rico, bueno, ahí pueden confiar en mí. ¿Qué temas realmente usan? En realidad, todo lo que tenga que ver con el entretenimiento me parece súper, súper interesante. Teatro, cine y todo. Hice un curso de clown el año pasado. Me animé. ¿Con quién le hiciste? Me animé con Julie. ¿Con Julie? Con Julie Natter. Sí, fue toda una experiencia. A veces uno no entiende lo que significa ser un clown, que es ser un payaso realmente. No es solamente ir y, bueno, divertirte. ¿Y qué te sentiste cuando llegaste en el primer día? Estaba nerviosa. Y un día me sacaron y Julie me decía, ¿tú qué eres? Y le dije, bueno, yo soy periodista, pero ¿en qué trabajas? Ah, soy conductora de televisión. Ok, me dijo. Tú estás acostumbrada a controlarlo todo. O sea, efectivamente, uno se puede estar cayendo el estudio a pedazos y uno tiene que seguir. Como que no pasara nada. Entonces, parte de la lección que hicimos ese día me tuvo ahí como 20 minutos parada, ahí pinchándome, pinchándome, para que yo intentara soltarme y realmente pudiera demostrar quién era. ¿Y tu clown cómo era? La realidad, para que llegues a tener un personaje tienes que estar muchísimo tiempo. Pero es perder miedo ridículo también, ¿no? ¿Un poquito eso? Por un lado, un lado sí, ¿no? Por un lado, un lado sí, pero es más que nada, no sé, soltar lo que uno está acostumbrado a hacer. Entonces, en mi caso era, tienes que soltar que eres una conductora de televisión. Y me dicen, no lo controles, no lo controles, ¿no? Y me ponían en aprietos, no lo controles, y yo ya estaba desesperada. Pero es difícil porque ellos, por ejemplo, que tienen años haciendo clowns para los actores, ya se conocen, yo creo que han llegado a conocerse a sí mismos y saben cómo entrar en personaje y no. Entonces, a veces la televisión puede parecer rígida, ¿no? Porque tampoco no vamos a estar así sentadas, echadas, así, haciendo cosas, ¿no? Pero es eso, ¿no? Soltarse, ¿no? No tener miedo a que tú estás hablando a una pantalla que hay miles de personas. Sí, sí, sí. ¿No? Y al final eso mismo es conectar con el público, ¿no? El payaso, el clown tiene que conectar con el público. Y conectas con el público a veces sin necesidad de decir una sola palabra. Simplemente con la mirada, con los movimientos. Todo. Todo. Tengo, bueno, el zoom de plano de detalles, el cuestionario, son respuestas rápidas, ¿ah? Un recuerdo de tu infancia. Un recuerdo de mi infancia. No sé, un viaje con mi familia. Canta. Lindo. ¿Cómo te describes en tres adjetivos? Conversadora, perfeccionista y muy vacilona. Está bien. ¿Qué cualidades aprecias en una persona? Que sea sincera, ¿no? La transparencia para mí es importante. Que sea una persona positiva, ¿no? Que sea una persona positiva, que te transmita alegría, felicidad. ¿Qué sueño tienes aún por cumplir? Sueño aún por cumplir, pues, ejecutar mis propios proyectos. Me encantaría producir algo y ponerlo en marcha. Eso quisiera. Eso es bonito. Un documental, una película, lo que sea. Bueno, yo creo, Pau, es momento de contarles al público. Paola Moreno va a asumir a partir del lunes la conducción de plano de detalle. Yo le doy la posta, yo voy a seguir en Geomundo a las 6 de la tarde y también en Radio Nacional a las 12. Entonces, porque, bueno, ya tengo que dedicarme, pues, al programa de Internacionales, Pau. Yo te deseo toda la suerte del mundo. Te doy, así, la suerte. El testigo, el testigo. Recibo el testigo, Pau. Muchísimas gracias. De verdad, dejas la valla muy alta. Nada, asumo este reto con mucha responsabilidad y con muchísimas ganas y emoción, sobre todo. Pero antes de despedir el programa, también queremos brindarte un pequeño detalle. ¿Qué cosas van a hacer? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Plano Detalle. Soy Paola Pescovés. Tú, o un artista, conoces su trayectoria y hay puntos que, de repente, le gusta recordar. No, eras conocida, además, por Nude Luz, a las telenovelas. Sí. La experiencia de Adorce es súper bonita. Bueno, de esa manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos y puede ver esta entrevista en las redes de TV Perú. Chao, nos vemos. No vale, pues me han hecho llorar. Me han hecho llorar. Me voy a poner esa música. Yo, de verdad, te digo, disfruta de Plano Detalle, que es un proyecto muy bonito. Y, bueno, voy a llorar más. Gracias a todos ustedes. No, gracias a ti. Gracias, Paola. Gracias a ti. Gracias a Pati. Gracias a Pati, Pati Leguía. Sin ti no hubiera sido posible este proyecto. Y, bueno, nada, sigan con Plano Detalle, que las Paolas siguen todavía entrevistando. Pueden volver a ver esa entrevista en YouTube o en todas las redes y apoyando a Paola Moreno en esta nueva etapa de Plano Detalle. Va a salir súper lindo. Gracias, Paola. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.